¿Te gustaría adquirir un control maestro del balón como Delia Lee, Pogba o Messi? ¿Serías capaz de llevar la responsabilidad de tu equipo, llevándolos a la gloria y qué mejor que haciendo trucos inigualables a tus oponentes? Pues no te pierdas este video magnífico que tengo para ti, en el que te enseñaré 5 regates efectivos para entrenar desde casa y después hacerlos en tus partidos. Obvio, después de que pase esta cuarentena. Oye Capi, ¿sigue grabando? ¿Qué ha pasado amigos? No entiendo absolutamente nada. Pero mira, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a darle con este top 5. Si eres un amante de la bicicleta y de hacer fintas a tu rival quebrándole la cadera yendo de un lado hacia otro, este regate será de tus favoritos y estoy seguro que lo practicarás desde ahora. ¡Fan de los cortes rápidos y dejar sin escapatoria a tu rival! Pues ¿qué crees? Este regate es especial para hacerlo por las bandas y salir como todo un victorioso. Si queriste haber todos los regates con tus youtubers favoritos, pues ¿qué crees? Estás a lo incorrecto porque este skill está fuera de serie y romperle la espalda a tu rival no será ningún problema. El poder de hacer una bicicleta junto con un corte para cambiar de dirección bruscamente es algo brutal. Así que este regate cracks te recomiendo que lo practiques desde ahora porque es bastante ideal para llevarte a tu oponente. Si creiste que al hacer una levantada antes de una elástica aérea no se podía hacer, pues ¿qué crees crack? Estás en lo incorrecto. Si practicas y tienes este movimiento en tu repertorio, estoy seguro que esa chica que tanto te gusta te va a pedir que la entrenes. Y amigos, espero les haya gustado este top 5. No olviden ponerlo en práctica desde sus casas y después ya en sus partidos importantes. Pero no, no, no amigos, esto no ha acabado. Aún sigue este video porque nuestros amigos de Adidas nos acaban de desafiar en uno de los 5 retos que tienen para este pack. Este fue el reto que nos tocó amigos. Si se dan cuenta es dominar 5 objetos de tu casa sin ninguna restricción. Ya sea calcetas, la manzana, un mini balón, lo que tú quieras sin salir de tu casa cracks. Así que vamos a darle. ¡Gracias!